Buenas tardes, bienvenidos al sistema nuevo de entrada automatizada guapa. Diga su nombre. Javi Lamour. Frankie J. Diga su nombre y apellido por favor. Frankie J. Javi Lamour. No escuchamos, diga su nombre y apellido por favor. Comando incorrecto, si va para el programa, lo sé todo, toque la bocina dos veces. ¿Usted es productor o talento? ¿Talento? Diga la palabra deseo entrar. Deseo entrar, estoy tarde. ¿Soltero o casado? El casado. El nombre es Javi y el apellido es Lamour. Si va para el programa, gana con ganas, toque la bocina una vez. Por favor, apague su vehículo. Baje del vehículo, por favor. Comando incorrecto, comando incorrecto. Si va para el programa, gana con ganas, oprima la bocina una vez. ¡Ey, guardia! Diga la palabra clave, parangaricutirimícuaro. ¿Cómo es? Es que es la primera vez que... Diga la palabra deseo entrar. ¿Deseo entrar? Soltero o casado. Soltero o casado. Soltero o casado. Soltero o casado. Comando incorrecto, comando incorrecto. Soltero o casado. Comando incorrecto, comando incorrecto. Diga la palabra clave, parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Por favor, apague su vehículo. Manito, yo nada más voy a dorar un poquito, yo me voy de una vez. Comando incorrecto, comando incorrecto. Por favor, apague su vehículo. Por favor, apague su vehículo. Baje del vehículo, por favor. Comando aceptado. Gracias, Frankie. Esto es una broma. Gracias, Frankie. ¡Venga! Diga la palabra clave. Diga la palabra clave, parangaricutirimícuaro. Diga la palabra clave, parangaricutirimícuaro. Hermano, yo nada más voy a dorar un poquito, yo me voy de... Comando incorrecto, comando incorrecto. Para... No sé decir eso. Aceso aceptado. Entre Aguapa. Entre Aguapa. Aceso aceptado. Gracias, Javi Lamur. Javi, esto es una broma, hola. Piátric. ¡Piátric!